muy buenas a todos y a todas y jose de j lebro arts y hace un tiempo subimos un vídeo en el cual hacíamos una base giratoria de cartón reciclado si no habéis visto el vídeo y queréis saber de lo que hablamos aquí arriba os dejo el enlace y os invito a que lo veáis en ese vídeo gloria wong nos deja un comentario que nos dice textualmente hay uno que se hace con bolitas de jugar pepo me gustaría que me enseñen felicidades bendiciones a las bolitas de jugar pepo me imagino que el gol gloria wong se refiere a lo que conocemos o conozco aquí en españa como bolitas de cristal o canicas si no son ese tipo de bolitas me lo dejáis en comentarios y subsanaremos o haremos otro vídeo con con las bolitas de jugar pepo otro de los comentarios que tenemos el de jonathan centeno samaniego que nos dice cómo hago el rodamiento bien el rodamiento de este vídeo del vídeo de la base giratoria es un rodamiento que compramos que no recuerdo me si eran 30 o 35 céntimos lo que nos costaba cada rodamiento compramos 30 o 40 rodamientos nos salían baratísimos y es el tipo de rodamiento que lleva la base giratoria por lo tanto lo que vamos a hacer es vamos a ir más allá y vamos a juntar los dos comentarios y vamos a hacer un rodamiento con bolitas de cristal o canicas totalmente casero y con cartón reciclado si queréis saber o ver cómo lo hemos hecho comenzamos con el vídeo comenzaremos dibujando un círculo con un diámetro de 5 con 8 centímetros en su interior haremos otro círculo con un diámetro de 3 con 6 centímetros para que os sea de más utilidad aquí arriba os iré dejando el plano de los círculos y las medidas de estos círculos que son los pequeños haremos 6 piezas una vez que lo hemos marcado o lo hemos dibujado vamos a dibujar los círculos grandes haremos un círculo con un diámetro de 15 con 6 centímetros y en su interior otro círculo con un diámetro de 9 con 6 centímetros de estos haremos 5 piezas igualmente como os decía con los pequeños os iré dejando aquí arriba el croquis o el plano para que lo vayáis viendo más detalladamente una vez que los tenemos dibujados comenzaremos cortando las piezas o los círculos pequeños y como os decía al principio de estos serán 6 piezas ya tenemos cortadas las piezas pequeñas lo que haremos será comenzar a cortar los círculos grandes los círculos importantes es esta str ahora le ha llegado el turno a la base inferior y a la base superior la base inferior haremos un círculo o dibujaremos un círculo con un diámetro de 15,6 centímetros y dentro de ese círculo haremos otro círculo con un diámetro de 5,8 centímetros la base superior será el círculo exterior de 8,2 centímetros y el círculo interior de 3,6 centímetros y al igual que hicimos con las piezas anteriores haremos lo mismo con estas, las cortaremos pegaremos entre sí todas las piezas que ya tenemos cortadas para así ir dando forma ya a nuestro rodamiento Música quitamos la cinta de las uniones, lijamos bien las dos piezas y cuando lo tengamos bien lijado lo que haremos será dar una capita de cola de carpintero para reforzar las piezas ahora dibujaremos la base del rotor la base del rotor está compuesta por tres círculos el primer círculo tendría un diámetro de 15,6 centímetros el segundo círculo que iría dentro del primero sería de 11,4 centímetros de diámetro y el tercer círculo que iría en el interior o dentro de los dos anteriores tendría un diámetro de 9,6 centímetros ahora tan solo una vez que lo tengamos dibujado cortaremos los tres círculos Música y ya es el turno de la base final que tan solo es cortar un círculo con un diámetro de 15,6 centímetros y ya lo tendríamos todas las piezas terminadas este círculo o esta base final también se podría hacer un agujero por si lo queréis usar como rotor o poner un eje en nuestro caso pues va a ser para una base giratoria pero para que veáis como hacerlo haremos también un agujerito en la base final aunque para la base giratoria no lo necesitamos pegamos las piezas como lo estamos haciendo en el vídeo y ya tan solo dejar de secar Música Música Como os decía antes si lo vais a usar como es el caso para una base giratoria no es necesario que hagáis los agujeros ni en la base del rotor ni en la base final o en la última base de acuerdo no hace falta que los hagáis simplemente estos agujeros los deberíais hacer siempre y cuando de que queráis usar el rodamiento para ponerle un eje de acuerdo o sea solo y exclusivamente si es para una base giratoria no es necesario que los hagáis y los agujeros pues son del mismo tamaño que los círculos pequeños serían de 3,60 Música Al fin ha llegado el momento de unir todas las piezas lo haremos paso por paso y detalladamente para así de esta forma no dejar ninguna pieza mal puesta y una vez pegado no sea muy complicado despegarlo etcétera etcétera por lo tanto seguiremos los pasos para dejarlo muy muy bien encolado Música 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 Ya ha secado ya está terminado y ahora tan solo nos queda quitar las cintas y probarlo aquí tan solo nos queda poner una base que creo que va a ser cuadrada en esta ocasión y ya veis una vez que pongamos la base pues con la base va a girar muy 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 bien muy bien vamos a probar a ver que tal iría si le pusiéramos un eje vamos a improvisar uno y vamos a ver como funciona bueno pues creo que bastante bastante aceptable y hasta ya os digo que para lo que lo queremos nos va a venir estupendamente bien vale no tiene gira muy bien no tiene ninguna resistencia creo que va a ser muy efectivo para lo que lo queremos usar ya tan solo deciros que feliz navidad que lo paséis muy muy bien al lado de vuestros seres queridos y lo que siempre os digo lo que siempre os comento si el vídeo os ha gustado ya sabéis darle a like suscribiros darle a la campanita para manteneros informados de los vídeos que vamos subiendo y muchísimas gracias a todos por haberme dejado de compartir este ratito con vosotros y hasta pronto